Vuelves de mí No quiero ni siquiera saber lo que por mí A contarme si no vuelves a amar Vuelves, tú eres el amor de mi vida Me gusta tu poder de ser De tu amor, tu amor, tu amor Me quiero ser vivo, tu amor Vuelves, escríbeme Escribíme una carta de amor Cuando no estás aquí Escríbeme Escribíme una carta diciéndome a morir por ti Escribíme una carta de amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Mi amor No quiero que estés Escribíme una carta de amor Ven, curré Ven, la mano es la vida Escribíme una carta de amor Por favor, corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van Si a mí no me estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera saber lo que podría pasar Si no vuelves a amar Vuelves, tú eres el amor de mi vida Escribíme una carta de amor Que me ayude a vivir Escribíme una carta de amor Que me ayude a vivir Escribíme una carta de amor Y yo me ayude a vivir Escribíme una carta de amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Mi amor Te amo Con todo el corazón Escribíme una carta de amor Escribíme una carta de amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escribíme una carta de amor Escribíme una carta de amor Escribíme una carta de amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Para poner el asiento Ante la costa Con John y yo Y yo